Bueno, muy buenos días a todos y a todas y pueden escuchar a... Y un saludo atento, eterno y revolucionario a nuestros atendidos cubanos. Estamos ya en la cuarta década de un proceso de la globalización concebida como una nueva época en la evolución continua y abierta del sistema de capitalismo mundial. Y para mí nos urge estudiar el capitalismo global no solo como una extracción, sino en su manifestación concreta, histórica, en su encarnación regional, nacional y local. Así, hablando de meritocratismo. Como buenos científicos sociales, hay que ser hábiles en pasar de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. En este sentido, lo general es el tema del capitalismo global, lo particular es América Latina y distintos países y regiones en nuestro hemisferio. América Latina está envuelta en un proceso de la globalización capitalista desde los años 80 y hoy día se ve sacudida por la crisis de capitalismo global. Un saludo. Ok, I do my best. Un осв conclude este video a todo el очерizo de laどうtra y alegríamos. en su evolución en términos de capitalismo a global capitalismo, no deberíamos estudiar como un proceso histórico de la social sciences, de la crisis del capitalismo global. Entonces quiero hablar hoy de la crisis del capitalismo global, pero más que económica, para mí es una crisis de la humanidad, de la civilización humana. Hemos entrado en un periodo de turbulencias, de caos sistémico, de incertidumbres, de conflictos y de transformaciones. Y hoy más que nunca necesitamos unas ciencias sociales críticas, contrahemónicas y comprometedoras con los pueblos y con sus luchas libertadoras. Cuando hablamos de crisis hay tres tipos. La primera es la cíclica. Se da cada diez años. Los capitalistas lo llaman el ciclo empresarial. Una recesión aproximadamente cada diez años. No estamos en crisis cíclica. Estamos en uno mucho más grave que se llama estructural, que se da aproximadamente cada cuarenta a cincuenta años. La última gran crisis estructural antes de la que estamos ahora, se dio en los años 1970. Anterior a eso, en los años 1930, etc. Pero yo creo que esta crisis estructural en que estamos está pasando al tercer tipo de crisis, que es la crisis sistémica. Es estructural porque la única forma de salir de la crisis es reestructurar el sistema. Pero es sistémica porque la única forma de salir de la crisis es superar el sistema. ¿Por qué digo que es sistémica? Porque aunque comparta algunos rasgos con las crisis estructurales anteriores, tiene seis dimensiones novedosas que la hace sistémica. Creo que es un buen resumen, ¿no? Yeah, ok. So, we are not just facing a... Capitalism is just not facing an economic crisis, but it's a crisis of humanity. That is leading to a world chaos, a transformation, that is leading humanity towards its edge, which needs to be faced with counter-humanic efforts, including, I guess, this conference. That wasn't my word. Capitalism encounters different types of crisis. You have the cyclical crisis, which is almost every ten years. You have structural crisis, which are every forty or fifty years. The previous one was in 1970, the previous one before that one was in the 1930s, and so on so forth, for the back of history. There is a new type of crisis, which is a systemic crisis, which, along the structural crisis, which is the one we are experiencing now, the only way to overcome this systemic crisis is to, basically, overcome the system. It would be global capitalism. And why do I say that the crisis is structural, but it is a threat to be sistemic? Because there are aspects that we have not seen in the previous crisis. One of these dimensions is the reach of the magnitude of the global inequality and the social social polarization. We know that it is intrinsic to capitalism. However, the globalization has expanded to the world's most visible levels. The development agency Oxfam tells us that in the year 2016, the 1% of humanity had more than 50% of the wealth of the planet. And, it is more, the 80,000 millionaires the most rich in the world, which, for me, represents the cuspid of the transnational capitalist class, had more rich than 3,500 million people of the half of the humanity. 80 million millionaires more rich than half of the humanity. And, it is more, since the crisis of 2008 until 2016, those 80 individuals increased in a 50% of their wealth, while that half of the humanity, 3,500 million people, diminished in a 50% of their wealth. That means that the crisis results in a direct transition of wealth to a small amount of humanity. One minute. One minute. And, I translate that. We've never seen these levels of inequality and social polarization. 1% of humanity has over 50% of the world's wealth, and the 80 richest multi-billionaires on the planet have more wealth than half of all the humanity. But, the inequality, the most important thing of the inequality is another. That the 20% of the humanity that can live in the global capital has 95% of the wealth. while the 80% of the humanity, the big part of the humanity, only has 5% of the wealth. That means that we have a global social global, never seen. And, these inequalities are expressed, of course, the North-South Division, but, more and more, in the transnational inequalities I was saying that 20% of humanity has 95% of the world's wealth. 80% has to make do with just 5% of the world's wealth. So, we've never seen this inequality at this level. This is the new global social apartheid. And, it expresses itself not just in North-South terms, but also in transnational class terms. America Latina, hablando de nuestra región, experimenta la más aguda desigualdad que cualquier otra región en el mundo. Ahora bien, esta extrema desigualdad requiere extrema violencia y extrema represión. Y desata conflictos descontrolables. Decía, I said right there, that Latin America is the one that experiences the most intense inequality of all of these different regions. And, this incredible inequality requires extreme levels of violence and repression and totally out of control, leads to out of control social conflicts, military conflicts all over the world. That's one reason that I say we are in a systemic, not a structural crisis. Segunda razón que digo que estamos en una crisis sistémica es que el sistema está llegando a los límites de la reproducción ecológica. Los científicos ya nos han informado de que la humanidad, la actividad humana, lo que llamamos sistema mundo, comienza a transformar el sistema de la naturaleza, lo que llamamos sistema tierra. y que hay nuevos parámetros planetarios. Si rebasamos esos nuevos parámetros planetarios, no puede existir vida en la tierra. Y los científicos nos dicen que ya hemos pasado tres de ellos. Cambio climático, ciclo nitrógeno y pérdida de biodiversidad. Y estamos hablando ahora, ellos hablan de la sexta extinción masiva. Primero cinco extinciones masivas en la historia de nuestro planeta se dieron por desastres naturales. Pero esta vez es nosotros, los seres humanos. So, I was saying we have reached the second dimension, we've reached the ecological limits of the possibility of reproducing life on the planet, human society and life on the planet. Capitalism cannot reproduce itself ecologically. And the scientists say that we are reaching those limits and we're moving towards the sixth mass extinction, the five earlier mass extinctions, was because of natural disasters, this is because of human activity. Claro, no es necesario decir que los pobres y desconseídos son los más afectados en América Latina. se ve profundamente afectados por la crisis económica Andú, Honduras. Es el país número uno afectado por eventos extremos climáticos, huracanes y aleños. No hablar del derretimiento de los glaciers en Venezuela, en Bolivia, etc. Y además, en América Latina, los ambientalistas están siendo masacrados. Miremos lo que está pasando en Brasil, en México, en Colombia, en Honduras. Entonces, no se puede achatar toda la culpa al capitalismo por la crisis ecológica. Sin embargo, el implacable imperativo de la acumulación hace imposible resolver la crisis ecológica dentro del capitalismo. Y ahora, la élite transnacional trata de hablar de un capitalismo verde, que es nada más que una estrategia para convertir la crisis ecológica en nuevas oportunidades de acumulación. Y en armonizar el movimiento global por la justicia ambientalista. So, I was saying that Latin America is the region most affected right now by the ecological crisis and environmental activists are being massacred throughout Latin America, especially look at Brazil, Honduras, Colombia, Mexico. And we can't fully blame capitalism for the ecological crisis. However, the drive of capitalism to constantly have to accumulate capital means you can't resolve this problem under capitalism. And green capitalism is simply a strategy to turn the environmental crisis into another form of accumulation. That's the second dimension of why we are in a cultural crisis. The third dimension is the means of the violence and the destructive capacity and the concentration in the hands of very few groups of these destructive capacities of the social control networks, the global communication networks, the symbolic production production, the knowledge production. They are concentrated in very few hands of very few groups. We have already gone from the states of social well-being to the states of social control. We have already lived in the society of pan-optic vigilance. There are new and extremely dangerous modes of war and of repression and social control. The technology of computerization and informatics have revolutionized war. The war has already talked about a new generation of war. The war of the fourth generation of war. It talks about a new generation of drones. The planes, the autopilot of new escalation nuclear nuclear control, the soldiers, robots, the cybernetic war, informatics, etc., 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 etc. This technology that is applying to these powerful groups of war and repression also allows them to create a new configuration of spaces expressed in the urban militarization and, again, Latin America is in the front. We will go to Mexico. We will go to Brazil, etc. So I was saying the third reason that makes this a systemic crisis is the incredible magnitude of the means of violence and destruction as well as the magnitude of the ability to produce knowledge and information and symbols and control that violence and control that information and those symbols in very powerful hands of very few. And we already live in the the surveillance society, global surveillance society, and there are new modalities of carrying out warfare and repression around the world that are being deployed through information and computer technology and even the Pentagon is bragging about this. And so there is a new ability of the dominant groups in global capitalism to reconfigure space, especially in urban zones. And that's where we see all of this and especially, again, in Latin America. One other thing I want to say about this third dimension of the crisis is that we see the ability of these powerful groups to control, to suppress critical thinking, to control the production of knowledge, the circulation of that knowledge and what's considered knowledge and the flow of symbols and the flow of information. And they use that in order to suppress critical thinking, but in order also to promote a culture of extreme narcissism, individualism and consumer fantasy, which is affecting our youth throughout all of Latin America. Those consumer fantasies deep politicize and incomplete conformity and obedience. In Spanish, the last part in Spanish, the last part that says that part of this third dimension is the incredible concentration of control of the flow of information, symbols, knowledge and cultural flows that seek to suppress critical thinking and seek, at the same time, is to promote a culture of capitalism global based on the narcissism, the individualism, the fantasies of consumerism, that has affected very strongly to the young and masculine in Latin America, in the region in which we are talking about. So we have also a crisis of what it means to be human, to be a member of a collective, that is why I say crisis of humanity. The fourth dimension that is structural this crisis is that we are reaching to the limits of the extensive and intensive expansion of the system. There are no new territories and countries that can already incorporate into capitalism globally. There are no spaces of capitalism globally. In our countries, in Latin America and around the world, the despluralization and the conquest of the autonomous products are already advanced. They are already finished. In Latin America, the conquest of the country and its mercantilization for the transnational capital is very, very advanced. If we look at Honduras, to Colombia, to the Pacific Coast of Colombia, for example. To Mexico. To the altiplano guatemalteco. To the Amazonia. Everything is already in Latin America. It is already incorporated. And the intensive expansion is coming to its benefits. What I want to say about intensive expansion is the conquest of the capital of every space that still belongs to society and to the social logic. It becomes a space of accumulation of capital. Health, education, culture, etc. These spaces of capital reach a deeper depth. Each aspect of the social life is mercantilized. And in Latin America, again, because we are talking about in Latin America is the region most asediated for these processes and for the neoliberalism. English. I am saying that the fourth dimension that makes this a structural crisis is that we are reaching the limits of the world's global capitalism's ability to expand extensively and intensively. Extensively, all the countries in the world and regions have now been incorporated into the system. No new regions to be brought into the system. And in the countryside, in Latin America and around the world, transnational capital has colonized what was left of the countryside inside each country. And then, intensively, the expansion of capitalism, which means conquering social spaces which were still outside of the logic of accumulation, has considerably advanced. Health, education, cultural spaces, public lands. So that we are reaching the point where capitalism has no place to expand. Capitalism is like a bicycle. If you stop the bicycle, the bicycle falls. And if capitalism stops expanding, it enters a collapse. En las crisis anteriores y culturales como mencioné, los años 70, los años 30, etc. los años 30, etc. los antes del siglo anterior. Siempre capitalismo resolvía esa crisis con una nueva oleada de expansión por medio del imperialismo y colonialismo. Pero ahora, ¿dónde va a expandir? El capitalismo global va a estar por donde quiera. So, in earlier crises, capitalism expanded, resolved the crisis by expanding outward through new rounds of imperialism and colonialism. But it's like a bicycle. Is that a bicycle in English, right? Yeah. So, like a bicycle, once you can't expand anymore, it enters into crisis. And this is where the danger is now. The system, when it can't expand, seeks to open new spaces for expansion through war, through repression, through militarized accumulation, through global war economy. So, beyond the simple, simply gobierno de turno, the simple administration, whichever one it is in Washington, concretely Trumpism, this drive towards war is built into not only the logic of capitalism, but to this militarized accumulation in times of crisis. Okay. So, so. Decide que estamos en un momento muy peligroso, porque cuando hay un agotamiento de espacios para la expansión del capitalismo, es cuando el sistema busca abrir nuevos espacios por medio de la guerra y de la represión, por la acumulación militarizada y por una economía global de guerra. Entonces, más allá del gobierno de turno en América Latina, ahorita Trumpismo, la marcha hacia la guerra está agregada en esta lógica de la expansión militarizada. La quinta dimensión que la hace estructurar la crisis es el surgimiento de una vasta población convertida en humanidad superflua o redundante. Por ejemplo, aquí estamos hablando más allá del ejército industrial de reserva de que hablamos. Estamos hablando del 35% de la humanidad está afuera y otro cincuenta y pico por ciento en condiciones de precariedad extrema. La revolución tecnológica, informática y la digitalización ha permitido a la clase capitalista transaccional globalizarse e imponer una nueva relación capital-mana de obra basada en nuevas modalidades de superexploitación, de flexibilización y de precariatización. y deshacerse de millones de seres humanos. En el extremo de esta nueva relación capital-mana de obra son nuevos sistemas de esclavitud, esclavitud y de peonaje. Extrema subordinación de la mano de obra, por ejemplo, en la maquina, en la minería, en el Congo, en Brasil, en la extensión de los sistemas encarcelarios y el uso de esas personas encarceladas. En la superexploitación de las comunidades inmigrantes, etc. In English, saying the fifth dimension that makes this a systemic crisis is the rise of a vast population converted into surplus humanity. Redundance humanity, this goes way beyond Marx's industrial reserve army. We're talking about 35% of humanity is redundant for global capitalism, superfluous. Another 52% is in conditions of precarity, precariousness. And the technological revolution in information and digitalization has allowed the... I said this in English here? No. Has allowed the transnational capitalist class to globalize, and through that globalization impose a new capital-labor relation based upon new modalities of super-exploitation, flexibilization, precariousness, and get rid of a mess of humanity which becomes superfluous humanity. And in extreme cases, this situation allows for new systems of slavery which we have seen literally systems of slavery. We've seen... And peonage... 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 Which we see rising around the world, in the Congo, in Brazil, throughout Latin America, different parts of Africa, in Asia, in the zones of mineral extraction, in the mass incarceration system where slave labor is now used in the basically slave conditions of super-controlled labor and so forth and so on. So, there is a new class of labor global, there is a new class of labor global, but it is divided. One part is super-exploited, the other part is marginally. And both, because you are super-exploited, you are super-marginally, subject to sophisticated systems of criminalization and social social control. Now, this means that the main challenge for the dominant groups is how to control the rebellion, real or potential, of the super-humanity. How to maintain control in front of the complex so explosive capital, which leads almost to an exile in some cases. In Yemen, in Yemen, in Gaza, in Iraq, in the Congo, and the media of communication, as I said, are controlled, that are not even mentioned in these cases. So, we are also looking at the ghettoization of the world and in the urban areas of the new megacidades that are concentrated the population is super-crue, and they are concentrated the new systems of recreation and control. and the resistance. So, these scenarios are mega-urbanes. The sixth dimension that makes this systemic crisis, and not only structural, is a gap between an economy in the globalization and a political authority system based on the state-of-nation. the network of the new transnational that are very incipient, can not organize or stabilize the system. This phase generates strong contradictions. Las élites globales están clamando por mecanismos de coordinación y de regulación transnacional del sistema global y no pueden contrarrestar la energía del sistema. Por lo tanto, se extienden vertiginosamente crisis de legitimidad de los gobiernos. El trombismo, Brexit, el resumiento de la otra derecha, todo eso es una respuesta neofascista a esta crisis de legitimidad de los estados. En inglés, the sixth dimension that makes this a systemic rather than just a structural crisis is a disjuncture. This juncture between an economy which is globalizing and a political system still based in 200 nation states. So the apparatus of a transnational state is very incipient and it cannot organize or stabilize this system. So this produces incredible contradictions. The global elite is clamoring for mechanisms in which to coordinate the system and regulate the system. But they can't do it. They can't control the anarchy of this system. So all around the world, nation states, the national state, enters into a spiraling crisis of legitimacy. And Trumpism, Brexit, the rise of the ultra-right and neofascist right around the world is a ultra-right response to these crises of state legitimacy around the world. Okay, so these are the six dimensions that makes the system and analysis, and then we can debate it. The great question, how is this crisis of humanity? And of course, in our network, our network, our network, any solution requires a sense of the nature of the global system. global y el proceso subyacente de nuestra época es la globalización capitalista. Para mí la globalización capitalista o el capitalismo global es una nueva época en la evolución continua y abierta del capitalismo mundial. ¿Cómo se puede entender la evolución globalización capitalista? Y el proceso de capitalismo global es la evolución globalización. Para mí, global capitalismo representa una nueva época en la evolución de la evolución de la evolución de la evolución de la capitalismo. Y hay cuatro dimensiones a esta nueva época, que se hace que es la nueva época. Uno es el surgimiento de capital verdaderamente transnacional y la integración de cada país, bueno, Cuba, voy a hablar de Cuba después, de cada país en un nuevo sistema globalizado de producción y de finanzas. Los tratados de libre comercio, el neoliberalismo, han sido parteras del capital transnacional. Además, hay que recalcar que ha sido una globalización militarizada en el sentido de que los países han sido violentamente integrados al nuevo capitalismo global, Irak, por medio de la invasión norteamericana. La guerra contra las drogas y contra el terror, que no son guerras contra drogas y terror es farsa, representan instrumentos de acumulación primitiva y de creación violenta de las condiciones para la diserción y la acumulación transnacional en todos los países. Y América Latina, volviendo a nuestra región, es más que cualquier otra región, completa y violentamente ya integrada al nuevo capitalismo global. I said that the first new dimension of global capitalism is the rise of truly transnacional capital and a globalist system of production and finances and neoliberalism as well as free trade agreements and also violent integration such as the invasion of Iraq and the farcical war on drugs and terror have been the mechanisms of violent integration in every country and region into the new globalized system of production of politics. The second thing which is new about this system is the rise of what I call a transnational capitalist class. That's one of the themes of our network and one of the themes we should continue to be debating. But that's my position, a new transnational capitalist class, which is grounded in the new circuits of globalized accumulation beyond national circuits of accumulation. The transnational capitalist class are the owners and the administrators of transnational capital, of the global corporations and financial institutions. The transnational capitalist class is the hegemony fraction of capital on a global scale. And the transnational capitalist class has captured states, state apparatuses, in most countries around the world. And they have used that state power to promote global circuits of accumulation in their territories over national circuits. And we see this transnational capitalist class, this is very important, not just in the north, but also in the global south. There are strong contingents of the transnational capitalist class in just about every Latin American country. They're not even Cuba at all. In fact, there's no capitalist class in Cuba. But every other country in Latin America. And they don't just operate in Latin America. They operate on five continents. In Mexico, okay, Grupo Corso, Grupo México, Grupo Cemex, Telmex, Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. En Centroamérica, Grupo Pélez, Cuscatlán, Karim, Facusei, Grupo Dinantz, Continental, Comunidad, Paz, Paises. In Sudamérica, Abundin, Sudamérica. Cisnero, Safta, Ambini, Julio Santo Domingo, Navola. These are the representatives of the transnational capitalist class in Latin America. And neo-liberalism and capitalist globalization are fundamentally the projects of the transnational capitalist class. And I'll speak very quickly to that point. There is an emergency of a transnational capitalist class defined because that fraction of class is aggregated in the new global accumulation circuits. In lugar de circuitos nacionales. La clase capitalista transnacional son aquellos dueños de los administradores y administradores del capital transnacional. De las corporaciones y las instituciones financieras transnacionales. Es la fracción hegemónica de capital a escala mundial. Y esa clase capitalista transnacional ha adaptado los estados en la gran mayoría de los países del mundo. Y desde el poder del estado han promovido los circuitos globales sobre los circuitos nacionales. Y la clase capitalista transnacional está presente tanto en el norte como en el sur. Y en América Latina hay fuertes contingentes de la clase capitalista transnacional en todos los países. Decía menos Cuba. En Cuba no hay clase capitalista. En México hubo unos ejemplos, el Grupo Carso, Grupo México, CEMEX, Telmex, Carlos Slim. Operan en cinco continentes, operan en África, operan en África, en Asia, operan en Estados Unidos, etc. En Centroamérica, la región que más conozco, abundan estos grupos. Grupo Pérez, Cuspertán, Karim, Fatusi, Grupo Dinán, Continental, en Sudamérica, abundan también. Y decían también que el neoliberalismo y la globalización capitalista fundamentalmente se tienen que concebir como proyecto de la clase capitalista transnacional. En resumen para América Latina, la clase capitalista transnacional en América Latina no es, y después podemos debatir, yo sé que eso es debatir, esta clase capitalista en América Latina, la transnacional en América Latina, no es la clase compradora de la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia para mí, después debatimos, está desplazada. Y ni siquiera son clases nacionales porque ya operan no solo en nuestra América a lo largo y ancho, sino en cinco continentes. Tercera cosa novedosa es el surmiento de aparatos de un estado transnacional. No quiero decir gobierno transnacional, aparatos. Red de aparatos estatales, los países estatales, captados por la clase capitalista transnacional, más las instituciones supra y transnacionales. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, Unión Europea, Organización del Comercio Mundial. Así que los estados se transnacionalizan. ¿Y por qué vino el estado transnacional? Cuando los estados como Brasil, como México, se transnacionalizan, promueven acumulación transnacional en su territorio por encima de la acumulación nacional. Buscan crear las condiciones en sus respectivos países para promover los nuevos circuitos globalizados de acumulación por encima de los circuitos nacionales. Lo voy a decir en términos teóricos. La clase capitalista transnacional intenta ejercer su poder de clase por medio del estado transnacional. Muy quickly, en inglés, la tercera nueva dimensión que hace global capitalismo un nuevo efecto en el 500-year histórico, es el rise de lo que yo llamo transnacional state apparatuses. Conceivedo de un network de nacional states que han sido transnacionalizados, junto con el super y transnacional organizaciones, como IONEP, el Banco Mundial, la Organización de la Comercio Mundial, la Unión Europea, etc. Y nacional states, once they become transnationalized, promote transnational accumulation in their territories rather than national accumulation. And they organize the conditions inside each country that allows that transnational accumulation to take place. And in theoretical terms, the transnational capitalist class attempts to exercise its class power through this transnational state apparatus. Entonces, volvemos a la crisis. A decir algo de la crisis. Y eso es bien importante porque vivimos en un momento extremo peligroso. El capitalismo, cuando entra en crisis, la crisis representa obstáculos a la acumulación y el estancamiento. Las crisis del capitalismo acarrean fuertes conflictos sociales, políticos, militares, ideológicos. Estructuralmente, la crisis representa el agotamiento de las oportunidades para invertir y para seguir sacando ganancias. Entonces, frente a este agotamiento es cuando el sistema busca abrir nuevas oportunidades, típicamente por la violencia, ya sea directa o estructural. La invasión norteamericana a Irak fue ejemplo de la violencia directa para abrir nuevas oportunidades de acumular en el Medio Oriente. Por ejemplo, les decía que la guerra contra las drogas y contra el terrorismo, que no es ni una de esas cosas, es la violencia para abrir nuevas oportunidades de acumular. También la violencia estructural, neoliberalismo en el Medio Oriente. Y veamos que como respuesta a la crisis de los años 70, el emergente capital transnacional se lanzó a la globalización para liberarse de los encierros del Estado-Nación y para abrir nuevas oportunidades de acumulación transnacional en el nuevo ámbito transnacional. En inglés, crises are very dangerous for many reasons. There are also opportunities, which I'll mention in conclusion. But crises are very dangerous because they represent obstacles for accumulation, for capital to accumulate. And then things start to stagnate. And so when we see these crises, it brings with it strong conflicts, social conflicts, political, military, ideological conflicts. Structurally what's going on is that opportunities to continue to accumulate are drying up. And in the face of the drying up of these opportunities to accumulate during crises such as the current one, the system seeks to open new opportunities through violence, both direct violence such as invading Iraq and integrating into the system, invading the Mexican countryside through a farcical war on drugs and integrating it into the system for new opportunities for accumulation, or through structural types of violence such as neoliberal policies or the debt, the debt, the debt. So emerging transnational capital launched globalization in the 1970s and 1980s and on to open up these new opportunities. Transnational was there, the capital transnational experiments, already before 80s and 1990s, But at the end of the 1970s, later continuity, again connected to the states that the status quo, so once again ettquènd a essaif民正 dove, they Pero el mercado global no puede absorber esa riqueza por el empobrecimiento de la humanidad, por la aguda desigualdad que mencionamos anteriormente. Y entonces no puede encontrar salidas productivas para su enorme accidente que ha acumulado. ¿Y qué va a hacer? Saying that global capitalism experienced a boom in the 1980s and 1990s as a result of the early parts of globalization. Pero en el turno de la century, stagnación set in once again. Y el problema del problema de la acumulación es ahora lo que el sistema es facing. Desde el turno de la century hasta el año 2017, porque el global económico crece increíble amounts de wealth que el global mercado no puede absorber porque de la increíble inequality que hablamos de. Y así capital, transnacional capital, no puede encontrar productivas. Esto, ojo, nos lleva a un momento actual de extrema tensión y peligro en el sistema global. This means that at the moment we're at an extreme danger and extreme tension in the global system. A threat of global warming. Why am I saying this? Because the transnational capitalist class is trying to get out of this overaccumulation crisis that it faces through these two mechanisms, which are both leading to disaster. First mechanism is what I call militarized accumulation. Wars, conflicts, military interventions, cycles of destruction and then reconstruction, extending systems of repression and social control, militarizing borders, criminalizing communities, producing war equipment, waging farcical wars against drugs and terrorism, against immigrants, the construction of mass prisoner military complexes, the border walls that Trump wants to build. All of these different things represent basic sources of accumulation, independence of geopolitics. In Spanish. ¿Qué hace entonces la clase capitalista transnacional frente a esta sobreaccumulación? ¿En qué se encuentra hoy? Y ha hecho dos cosas que nos llevan al desastre a la humanidad. Uno es la acumulación militarizada. Las guerras y los conflictos, las intervenciones humanitarias, los ciclos de destrucción y reconstrucción, la extensión de los sistemas de represión y control social, la militarización de las fronteras, la criminalización de las comunidades, la producción de los equipos bélicos, las guerras bársicas contra las drogas y el terrorismo, contra los inmigrantes, la construcción de los sistemas masivos de encarcelamiento masivo, etc. Todo esto representa fuentes fundamentales de acumulación independientemente, independientemente, independientemente de la geopolítica. Nosotros tendremos a analizar cosas por la geopolítica, si es importante, pero independientemente de la geopolítica, esa acumulación, nosotros lo que pasa en Siria es una tragedia. Han muerto un millón de sirios. Para el capital transaccionado es una bonanza de acumulación. No está sorprenderse de que el presupuesto del Tertágono se incrementó en un 91% desde 1998 hasta 2015. Y que a nivel mundial los gastos militares se duplicaron en ese periodo y que las ganancias de la industria militar se cuadruplicaron. Eso se ve que la respuesta del sistema ha sido la militarización, la acumulación militarizada. Vivimos ahora en una economía global de guerra y la clase capitalista transnacional llega a tener intereses en buscar y sostener conflictos, guerras, sistemas de represión, etc. Busquen construir un estado policiaco global para acumular sus capitales. Déjame hacer hincapié en que hay una espantosa convergencia entre la necesidad política que tiene el sistema de capitalismo global, de control social y represión de las masas, humanidad superflua, y la necesidad económica que tiene el sistema en sostener la acumulación frente al estancamiento. Muy rápido, en inglés, estaba diciendo que estamos en una economía de guerra y la transnacional capitalista class ahora tiene un interés en seeking out y sostener conflictos y wars y sistemas de represión y construcción a global policía independientemente de geopolitics, y esto es un momento muy peligroso porque es el gran cambio de la convergencia entre la necesidad de la política que el sistema tiene para la control social y represión de la violencia de la mayoría de la humanidad y la necesidad de la economía que el sistema tiene para acumularse its capital through military accumulation in the face of stagnation. La segunda cosa decía que frente a la crisis de la sobreacumulación, hay dos cosas que están haciendo la clase capitalista transnacional que nos llevan a un desastre. La segunda cosa es la frenética especulación financiera. La economía global es un gigantesco casino. La clase capitalista transnacional ha invertido billones y billones, billones en español, trillion en inglés. En mercados de bienes y raíces, energéticos, alimentos, pero sobre todo en bonos y derivados. Y es casi incomprensible la brecha que existe ahora entre la economía real, o sea, la producción de nuestra ropa, nuestra casa, escuelas, comida, etc. La economía real y lo que llamamos el valor fictísimo. En 2015, escuchan estas cifras, el Producto Bruto Mundial alcanzó 75 billones de dólares. Mientras el mercado global de derivados, que es pura especulación, rebasó 1.2 trillones de dólares. Esto representa una inestabilidad, inestabilidad estructural subyacente de la economía global y un punto a un nuevo colapso que es casi inevitable. I want to say this cifra, this figure in English, it's hard to believe. Saying that the second thing that the transnational capitalist class does in the face of the crisis of overaccumulation, stagnation, no more opportunities to invest, is financial speculation. The whole world is a giant casino now. The transnational capitalist class has invested first in the real estate market and then the energy markets and food markets, but now a bubble in derivatives and treasury bonds, which is pure speculation. And the gap between the real economy, that is, us human beings produce clothing and food and cars and computers and buildings, that's the real economy, reached in 2015, $75 trillion. But just speculation in derivatives and nothing else, reached in that year, $1.2 quadrillion. This shows an unbelievable underlying structural instability in the global economy and it points towards a virtually inevitable collapse, economic collapse. Why so dangerous? That collapse comes, you're talking now about launching a global war and Trump is doing it. And look at the incredible danger in North Korea right now and in the Korean Peninsula, with Iran, etc. But these are the structural underpinnings of where we're going with global war. Why I say it's so dangerous. And, of course, there are three responses. On the other hand, in front of all this crisis, what we've talked about, there is a strong resistance and a lot of populace around the world, but it is also resuming from the ultra-right neo-fascist. The popular rebellion appears insurgent since 2008 around the world. a lot of problems and challenges, among them the co-optation of the region. But also, and that's what me is so that I'm so scared of the United States and I'm so sorry, the ultra-right is a force insurgent in many countries. In Honduras, in Mexico, in Colombia, in Brazil, in Israel, in Europe, in the United States, in the Alvar, in Turkey, in the India, in the Philippines. Here is the spectrum of the fascism of the siglo XXI. And the confism is a symbol of the crisis and of that spectrum. Very quickly, in English, I was saying that in the face of this crisis, we see two responses. One is a resurgence of popular mass struggle around the world, all around the world, and that rebellion, the popular worldwide rebellions and struggles, is insurgent since 2008. But it faces many difficulties and challenges, including cooptation from above. But more scary for me, well, one is hopeful and the other is scary. It's scary for me is the resurgence of the far-right neo-fascist right around the world, which is an insurgent in many countries, including in Latin America, in Honduras, Mexico, Colombia, Brazil, Israel, also Israel, in the European Union, in the United States, Turkey, and the Philippines. And this is the specter of 21st century fascism. So it's really crucial to emphasize that the need that the dominant groups around the world have to assure broad social control of the superfluous population of humanity and the forces in rebellion gives a very strong political impulse to a project of 21st century fascism. That's the last point in Spanish, which is the need that the dominant groups around the world to ensure the broad social control and organized of the majority of the superfluous and the forces revolving will give a strong impulse to the fascism of the 21st century of the 21st century. Ahora, llegando a una conclusión, como conclusión, quiero enfocarme específicamente en América Latina. ¿Cómo puede la perspectiva del capitalismo global que he resumido y de la crisis del mismo elucinar la experiencia de América Latina en las dos, tres últimas décadas de la globalización. En resumen, la globalización se ha desvuelto desde finales del siglo XX en una nueva inserción de la región a la economía mundial y ha producido un recambio de la base productiva de América Latina, impulsada por la globalización capitalista. Ha habido en nuestra región una profunda transformación de la estructura de clase, del tejido social, de los procesos políticos, culturales y biológicos. Ante la globalización capitalista, hay un nuevo modelo transnacional de acumulación que reemplaza el viejo modelo de cooperativista, populista, desarrollista, de acumulación basada en la sustitución de importaciones y las agroexportaciones tradicionales, modelo que fue implementado de la segunda guerra mundial, ya no existe ese modelo. Saying in Spanish that to conclude, to move towards my conclusion, I want to focus then on Latin America, our own region, and how can this perspective that I presented on global capitalism and its crisis help us understand Latin America and in our region, through capitalist globalization in the last couple of decades, there's been a profound transformation of the whole productive base of the region, the whole political economy of our region has been transformed. The class structure has been fundamentally transformed. The social, the social, the social threat, social threat has been transformed, political systems, the cultural ideological processes, and there is a new model of transnational accumulation in Latin America which has replaced the model that came into being after World War II, based on import substitution and traditional agroexports. That's not the model anymore. Starting in the 1980s and 1990s, we have this new globalized model. And this all takes place through the crisis of the 1980s, the last decade, the resurgence of popular and anti-systemic movements in the 1980s and 1990s, repression and state terror, the escalation of North American intervention, and of course, through neoliberal policies and through the structural power that the new global economy has imposed over Latin America. That's it. It saying that Americans in the late 1980s and 1990s and past broken, there has been creatures out there that have broken up and such movements in the 80s and in 90s and in Professor Aussieolar in Recentity. Yes, it is the calendar time of rising 1990s, and then there is a new model that has produced by the people of the leading y el renovado poder estructural que tiene el capital transnacional sobre nuestra región. Es clave resaltar que luego que las dictaduras militares, la intervención norteamericana y los descalabros económicos derrotaron a la alternativa popular en los años 60, 70, 80. Luego de todo eso, los nuevos grupos económicos y élites políticos transnacionalmente orientados asumieron el poder en país tras país en los 80 y 90 a lo largo y ancho de América Latina y utilizaron ese poder para avanzar la movilización capitalista. Ese periodo conflictivo, quiero hacer muy bien este punto, lo periodo conflictivo, 70, 80, 90, el análisis tradicional, tanto de los compañeros cubanos como de los compañeros norteamericanos y todos los que estamos aquí, tenía un análisis de que había dos fuerzas en disputa. La vieja oligarquía y las fuerzas populares revolucionarias. Pero yo les planteo que había tres fuerzas en disputa, no dos. La vieja oligarquía quería recuperar su poder, mantener su poder. Las nuevas fuerzas populares y revolucionarias que querían hacer la revolución. Y la tercera fuerza era la nueva derecha, los emergentes grupos transnacionalmente orientados y son ellos que ganaron finales del siglo XX, son ellos. Y lanzaron este proyecto de general ley del capitalismo global en la región. Lanzan una vasta reestructuración y modernización del capitalismo en la región mediante el neoliberalismo, etc. Integra a la región en nuevos sistemas globalizados de producción y finanzas bajo el cumpelaje de la clase capitalista transnacional. Y lo que vemos aquí en nuestra región es una mayor expansión del capitalismo de los 80 hasta 2017. En la región, una nueva ronda de despojo y acumulación primitiva. De tal manera que surge, y hoy día lo vivimos, una nueva economía política en América Latina. Con seis renglones. Si nos remontamos a los años 60, tuvimos otra realidad tan distinta en cuanto a la economía política latinoamericana. Ahora son seis renglones que es el rostro de la economía política latinoamericana que antes no existía. Uno es la llamada reconversión industrial. La maquila y industria subcontratada a las transnacionales. Ya no es industria nacional sustitución de importaciones. Otra es la agroexploitación no tradicionales y agroindustria. Algo nuevo para nuestra región. Flores, soya, frutas y verduras, palma africana, especias, maricopulas. Y esta nueva agroindustria es totalmente capitalista. No es feudal a lo largo y ancho de América Latina. Produce una mayor concentración de las tierras. Desaparece el campesinado. Podría hablar de campesinos en América Latina, pero no va en el sentido científico. Ya campesinos. Desaparece la oligarquía agropecuaria. Los compañeros de la agropecuaria, todavía hablan ahí de oligarquía agropecuaria, pero no es. Ya es una clase capitalista del campo. En los últimos 10 años, hay un nuevo fenómeno de las plexicocheques o cosechas y mercancías. Un nuevo agarrón global de guerras por parte de la clase capitalista más avanzada en América Latina. Agrocombustible en Honduras y Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una mercantilización del campo en América Latina. Ya es campo capitalista. Tercero es el turismo global. Así, en este caso, Cuba no queda fuera, pero bajo otras condiciones. El increíble, ahora, el turismo transnacional refleja la polarización de ingresos de que ya hablamos. 20% de la humanidad está muy acomodado. 80% desposeída o una miseria total. Entonces, ese 20% le da una base para repunta increíble del turismo global por donde quiera. Y por medio de ese turismo global, lo vemos en México, en Centroamérica, por donde quiera, será la mercantilización de la cultura latinoamericana. El desplazamiento y mayor pobreza y mercantilización en zonas turísticas. Y era la ruta maya en Centroamérica y México. La ruta inca en Perú. Cuscoliano pertenece a los indígenas. Pertenece al turismo transnacional y a las grandes transnacionales. Cancún, Chiapas, mirar las luchas de vida y muerte de los garífuna en Honduras. Todo ese reflejo del nuevo turismo transnacional en la región. Cuarto renglón, que es el nuevo rostro de la economía política latinoamericana, son nuevos servicios y finanzas transnacionales. Reflejada en el comercio y la entrada de la superpiana. No están aquí en Cuba, pero en cualquier otro país de América Latina. Walmartización, la llamo la Walmartización. Y escucha esta cifra. En 1990, entre 10 y 20% de comercio en toda América Latina estuvo en manos de las superpiendas transnacionales. Solo 10 años después, en 2000, y ahorita estamos en 2017, era 60%. De 10 a 60% en manos de las superpiendas. En solo 10 años. Última década del siglo XX. Quinto renglón, que es el nuevo rostro de la economía política latinoamericana en la época del capitalismo global, es la exportación de la mano de obra y la importación, al revés, de remesas. Los desempleados, la humanidad superflua en América Latina, los desplazados, migran. Y hasta hacia dónde migran. Bueno, migran a las ciudades, pero sobre migran a Estados Unidos y a Europa y a otras partes. Hay un nuevo mercado global de trabajo. La ola migratoria que hemos visto es sin precedente como respuesta a la crisis y es comparable a las guerras. Solo hemos visto ese tipo de migraciones en tiempos de guerras. Las remesas forman los nuevos vínculos de las poblaciones y países con el comercio y las finanzas probadas. Y una otra cifra increíble. 70 mil millones de dólares en remesas entrando a América Latina. El 12% del qué? 12%. También hay que ver esta desigualdad de los sistemas de migración. La mano de obra migrante, los platinos, las platinas, en Estados Unidos, en Europa, o en las zonas como Costa Rica, donde llegan migrantes locales, tienen estatus de ilegal. Ilegal es muy funcional para la clase capitalista transnacional y para los estados. El despojo y la emigración proporcionan un vasto suministro de mano de obra vulnerable y super explotable al sistema. Además, proporciona el archivo escritorio, como vemos con su piso, que permite la crisis. Y finalmente, ya para concluir, es la expansión extractivista. Tremenda, desde los 80, 90 y el siglo XXI, tremenda expansión de la minería en América Latina. Exportaciones de materia prima. Nuevos y viejos productos, el llamado nuevo extractivismo. Donde hay nuevo extractivismo, hay mayor despojo y desigualdad. El oro. En El Salvador, en Guatemala, oro, plata, nitro, petróleo. Gas en Colombia. En Perú, el oro, plata, zinc, petróleo. Gas, plomo, cristal. En todos los países de América Latina. Nuevo extractivismo produjo nueve despojos. Los gobiernos de la izquierda en Sudamérica, en mi punto de vista, sobre detendieron el extractivismo. Se ha dado un fuerte retroceso, regreso de la derecha, revanchista y hasta neofascista en América Latina. Y solo venimos a Brasil. Basismo en Brasil, no es retórico, en Brasil, en Colombia. Entonces, en conclusión, y se me dio la traducción en inglés de esa parte, ¿cómo hacemos? ¿Me lo dejamos? Tengo una conclusión de una página, pero hacemos un resumen en inglés. Sí, un resumen en inglés. Ok. Sorry about the English part. I forgot that. But very, very quickly. I left off saying that global capitalism, with its crisis of overaccumulation, has produced both the popular rebellion worldwide and the right-wing and neo-fascist response worldwide. These two responses to the global crisis. That was in English, right? Ok. Then, I was saying the need that the dominant groups have for social control in the face of superfluous humanity and incredible inequality gives a strong political impulse to push towards fascism, the 21st century fascism. Ok. Then, I forgot this part in English, that concluding with Latin America, the last couple decades of the 20th century, and right up until 2017, has involved Latin America's violent and structural integration into the new global capitalism. And the entire political economy of Latin America has become transformed. There's been a profound restructuring of the class structure in Latin America, of the social fabric, of the political systems, cultural and ideological processes, and there's a new model of accumulation in Latin America, which replaces the model that came into being after World War II, right up until the 1980s, which was import substitution, industrialization, and traditional agro-exports. That's not the model anymore. There's a new globalization model, which is the political economy of Latin America. And it only came about after the struggles. There were the struggles against the military dictatorships, North American intervention, the economic situation. And then, the traditional analysis we have, both in Spanish, when we debate these things in Spanish, but also in the United States, when we debate them in English, traditional analysis was that the old oligarchies wanted to retain their power, and were fighting to keep their power and their old privileges, and their latifundias. And then, the revolutionary and popular movements wanted to change things in favor of revolutionary and popular projects. And I'm saying that my position is there were actually three forces in dispute, not just the old oligarchy and the radical revolutionary and popular sectors, but the third force was the emerging transnationally oriented elites and transnational capitalist class groups globally and in Latin America. And it's that third force which won out. They won out through U.S. intervention and through so-called transitions to democracy, which of course were not generous and truly to democracy, and through the structural power that the newly globalized economy and transnational capital could impose on the region through nailed and rules, and through et cetera. And so, we see this vast restructuring of the Latin American political economy from the 1980s to 2017, under the tutelage of the transnational capitalist class. And what emerges are six new giant economic activities, which is the new face of the Latin American political economy in this age. One of them, and I'll just go through this extremely quickly, is there's no longer, one of them is the, what we call, there's been industrial reconversion. So, national industry has become subcontracted to globalized industry, the global factory. We've gone from national industry to the global factory, and the maquiladoras. The second new face of globalized capitalism in Latin America is non-traditional agro exports and the new agro industry. So, you have flour production, biggest flour produced in the world are Colombia and Ecuador. Hundreds of thousands of women, young, vulnerable, super exploited women, a combination of capitalist exploitation and patriarchal control, producing all of these flours when it's February 14th and you get your flour. Think of who's cutting that. One of those bunches. Soya. Soya. It's taken over half the countryside in South America. Fruits and vegetables. Colombia and Mexico. No, the Mexicanos. Somehow the campesinos have been expelled from the land for vast plantations of fruits and vegetables exported out to the world market. Palma africana for combustible, for combustible, for fuel, spices, marine culture. Yeah. All of this is the new face of what used to be traditional agro exports in the countryside. And the peasantry, I said, has disappeared. We can debate this. It's not a peasantry. It's a rural working class. Right? Not a peasantry anymore. There's no more peasantry in Latin America. Just tiny little groups. Tiny, tiny little groups of peasantry. And also the old feudal landlord class has disappeared. It's now a rural capitalist class. This is an unbelievable change. We haven't analyzed it. It's part of this whole capitalist globalization that we've been talking about. And it's produced all these fierce struggles. Just go to Colombia. You want to understand what's going to Colombia, not just the peace process with the park. The real structural underpinnings, this is it of what's going on there. And then the third face of the new Latin American political economy is global tourism. And that reflects the polarization of humanity to a 20% which is comfortable and 80% which sinks lower and lower. That 20% can now go around the world and enjoy Cancun and enjoy beaches and nice hotels and et cetera, et cetera. But it also represents the commercialization of local and authentic cultures. And everywhere you see the tourist industry booming, you see this displacing of the local populations and increased impoverishment and social tensions in the tourist zones throughout Latin America. So you have the Ruta Inca in South America and Peru. And I was saying, Cusco is no longer an indigenous town. You go there and there's the transnational tourist industry with local Peruvian capitalists investing and mestizo capitalists investing. And no more indigenous. The only indigenous do now is work in the restaurants and hotels. Cusco. 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 I was saying the life and death struggle of the Califuna in Honduras because they want to turn all of that into luxury hotels and beach areas. So that's the new, that's the transnational tourism in Latin America. The fourth area is services and transnational finance. And I'm saying this is the Walmartization of the commercial, the trade sector, what do you call it, commercial sector of Latin America. In 1990, only 10 to 20% of commerce was in the hands of the giant super, again, the super stores, Walmart-type superstores. In 2000, just 10 years later, it's 60%. I don't have the data now, but this has accelerated. Mexico, Walmart is the biggest employer, the single biggest employer in all of Mexico. The fifth aspect of the new face of Latin America's political economy within global capitalism is exporting, minor labor, minor labor, exporting workers, exporting workers, and importing remittances. And that flow, that's the new face of, and the unbelievably new face. The unemployed, the underemployed, those that have been displaced migrate to the cities, but more significantly, they migrate globally, and they form part of the new global working class. We have a global working class, and we have global labor markets now in the 21st century. This migratory wave of Latin Americans out of Latin America is without precedent. And you only see migration waves like this during times of war. So remittances links the whole population of Latin America and each national economy now to the whole globalized economy. And they've brought in 70 billion dollars, which is 12% of the PIB, 12% of the GDP. The whole Latin American GDP, 12% just in remittances from Latin Americans sending migrants abroad. And I want to say that this category of illegal, in quotes, we don't use that term illegal, we say undocumented. The category of illegal is very functional for the transnational capitalist place. They'd say how terrible the illegal immigrants are, but they want them. They can be super exploited and super controlled because of that vulnerability, and make a great scapegoat for the crisis. And that's exactly what Trumpism is representing right now. And by the way, I didn't say this part in Spanish, but let me just say it in English. For me, a revolutionary call, una llamada revolucionaria, is to abolish the distinction between citizen and immigrant labor. Because that distinction, citizen to immigrant labor, only benefits the transnational capitalist class and the ruling rebels. The sixth face of the new Latin American political economy under globalization is extractivist expansion. There's been an unbelievable new wave of expansion, just like 1492. I mean, that's how big this wave of expansion has been of mineral extraction and the exportation of raw materials. New products, new products, but old products and mainly also new products. I mentioned a few of them. Gold, although now they can't do it, very recently. In El Salvador, displacing communities, poisoning. Gold, silver, nickel, petroleum. In Guatemala, the indigenous are facing new genocide because of this new extractivism in the Alticano, in Guatemala. Gas in Colombia, massive struggles to uproot also the Afro-Colombians around this. In Peru, the indigenous are under this total warfare, trying to get out their gold, their silver, their zinc, their petroleum, their nickel, their lead, their gas. And I said even the leftist governments in South America depended too much on the new extractivism. And that's one of the reasons, in my analysis, and we can debate that, that the right has come back with such a vengeance, a far-right right, in some cases fascist, this new right in Brazil. So that's where I left off with the Spanish and English part. So now I'm just going to conclude. I'm just going to conclude. So, in conclusion, I'm just going to conclude. I'm just going to conclude. I'm just going to conclude. And in conclusion, I'm just going to conclude. I'm just going to conclude. I'm just going to conclude. I'm going to conclude. I'm just going to conclude. de todos estos sectores de la justicia social son parte del reclute global. Y en conclusión entonces, vuelvo a donde empezamos, la crisis de la humanidad, el estancamiento y el colapso económico en lo que enfrentamos. Estamos ahora en la encrucijada política. Como mencioné, tanto las fuerzas populares e izquierdistas como la ultraderecha están insurgentes. Será la hora de la disputa o la iniciativa frente a la crisis. No habrá rápida salida al caos mundial. Nos espera un periodo de grandes conflictos y retornos políticos. La crisis, acordémonos, también abre oportunidades. Se abren espacios para proyectos alternativos. ¿Será que estamos frente a una crisis orgánica? Crisis orgánica es cuando hay una crisis estructural y allá está. Ya la analizamos, la crisis estructural. Pero para ser orgánica, que nos conviene a nosotros desde abajo, tenemos, necesitamos la crisis subjetiva también del sistema. Y diría que sí, el sistema entra en crisis de hegemonía. Así que tenemos muchas oportunidades. Muchas, muchas oportunidades. El bloque dominante se tambalea. La suerte de América Latina es tan fuerte como nunca antes en la suerte de la humanidad en su común. Y hasta ahí llego traducir la historia en inglés. La final concluding thing I said in English is that we are, today, this global crisis that we've analyzed is hitting Latin America very strong. New dictatorships of the transnational capitalist class are emerging in Latin America. We're seeing the intensification of racist states, excluding states, exclusionary states, predatory states, and an unbelievable rapaciousness and veracidad of transnational capital and they knew, even knew, I mean it's always there, arrogance of the United States in the face of this crisis. And we're also seeing a decomposition of civil society and a collapse of the social fabric in many of our communities throughout the continent. But at the same time I was saying we are also seeing new resistances, new populist struggles, the indigenous movement bursting out everywhere, the Afro-descendant movement, I mean look at Colombia, the Afro-Colombian descendant movement, the environmental movement, the student and campesino movement, the women's movement, the workers movement, human rights movements, all of these coming together in the search for social justice and also all of them coming together and linking with the worldwide upsurge of resistance that we've been talking about. So, I was saying that we do face economic collapse and we are at a critical political junction, extremely critical political junction. So, both our forces, leftist and popular forces from below are on the upsurge and also the ultra-right and neo-fascist right are in the upsurge everywhere and this is the moment for the dispute for which of those two will seize the initiative in the face of this crisis. So, I don't think there's going to be a quick resolution of this world chaos, we're in for a period of tremendous conflicts, whether we like it or not, and transformations, but that we should remember that the crisis also opens up opportunities. It opens up spaces. It opens up space for alternative projects, including our alternative projects. The hegemony of the dominant groups is very, very shaky and so I concluded by asking, could it be that we are facing an organic crisis? By organic crisis. By organic crisis, I mean not just the structural crisis, that's the structural or objective dimension that we've already analyzed, but also the subjective crisis of the system, that the system loses its hegemony and we are on the verge of that organic crisis. And in that context, I concluded by saying Latin America, the fate of Latin America is now more than ever part of, wrapped up in, the fate of all of humanity. And that's where I revolve. Thank you. Thank you. Can you say something about how the rise of a transnational capitalist class impacts Cuba in particular? Amigo. Amigo. En el centro de estudio de historia. Quiero saber realmente cuál es su visión en torno a las tendencias a instalacionistas de Donald Trump en este escenario de transnationalización del capital. Si usted cree que esto pueda tener algún impacto o no, en torno a China, pudiera tener un mayor espacio en este momento. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cuánto? Sí. Decía que por supuesto no hay clase capitalista en Cuba. No hay clase capitalista en Cuba. No hay clase capitalista. Pero Cuba ha tenido, y bueno, estoy aquí con los compañeros y las compañeras cubanas que hablan más del asunto, pero Cuba, no por culpa de culpa, Cuba ha tenido que ingresar al capitalismo global, a los mercados globales. No tener otra opción. Pobre isla en un mar mundial de capitalismo global. Y entonces las alternativas han sido muy difíciles para los cubanos, las cubanas. Y uno ha sido, por ejemplo, el turismo transnacional. Yo he visto las instalaciones aquí. Yo sé que aparte de los comercios pequeños, los paladares pequeños, las grandes instalaciones turísticas, Cuba tiene, y tengo entendido, 51%. Entonces con ese 51% de lo que se genera del turismo transnacional va para la salud, para la educación, para el presupuesto público, etc. Así que es otro tipo de... Entonces la inserción de Cuba por turismo es distinta a la inserción de Perú, de Honduras, de México. Pero aún así genera contradicciones. El universo es de contradicciones. Todo produce contradicciones. Produce la contradicción que ya sabemos. Los que están vinculados al sector externo, turístico, tienen acceso a modelos extranjeros y a ciertas ventajas. Y comienza a tener una desigualdad en Cuba que no existía antes. Repito, no es culpa de los cubanos. Son contradicciones y son opciones muy limitadas que tiene Cuba. Y la estrategia que tienen los representantes políticos. Los representantes políticos de la clase capitalista. Porque la clase capitalista transnacional en cuanto a su capital es simplemente quieren agarrarse de todos los recursos de Cuba y acumular capital en Cuba. Pero los representantes políticos de esa clase siempre han sido divididos entre dos estrategias. Uno es destruir la revolución cubana. Destruirla. Con una contradicción que siempre han promovido. La otra estrategia que han tenido los representantes políticos de la clase capitalista transnacional. Ha tenido penetrar la sociedad cubana. Y de ahí fomentar otro tipo de contradicción, digamos. Y entonces sigue esas dos estrategias para destruir la revolución cubana. Y, claro, no está destruida. Pero, lamentablemente, la necesidad que tiene Cuba de ingresar al capitalismo global de una u otra forma. Significa que esa batalla se hace muy complicada y muy difícil. Y bueno, hay mucho que hablar ahí. La otra cosa. Esa es otra cosa que vamos a debatir. Porque mi posición no la comparten muchas personas. ¿Tienes que decirlo en inglés? ¿Tienes que decirlo en inglés? ¿Es tu tiempo? ¿Es tu tiempo? ¿Es tu tiempo? ¿Sí? ¿Tienes que decirlo? Muy bien. 45 segundos. So, the question about the transnacional capitalists class, I was saying that for no fault of Cuba, you have to... Cubanos, and I was saying this by... Compañeros y compañeros cubanos, we'll talk more about that. If you have differences, it's not really for me to go into a lot of the details, but that the... Cuba has no choice but to integrate into the global markets, into global capitalism. There's no other choice. It's a whole global capital system. It's everywhere. So, when you integrate, you do as best you can with an internal socialist system linked externally into capitalism, right? That's a contradiction, but the whole universe is contradictions. And so, one way that Cuba has integrated is through promoting transnational tourism. And we're saying it's not in the same way as all, as Mexico, as Peru, as Costa Rica, as Honduras, nothing like that. I'll give you an example that the beaches of Valladero, that 51% is state, even when it's a transnational corporation, 51% is state, and then those funds go into health and education and a public budget and so forth. But even at that, it generates contradictions. Everything is contradictory. The universe is contradictory. So, it's created, and we know this. There's books written on it in Cuba and the United States and elsewhere. It generates new forms of inequality. Those that are connected to the external sector can start getting more privileges, et cetera, et cetera. And then the values. I mean, the values seep in. They seep in. So, anyway, that's the challenge that nuestros compañeros y compañeros cubanos encounter. But the other thing I was saying with that question is that the transnational capital capitalist class has always wanted to just seize labor markets and resources and reconquer Cuba as its economic dependency and as a site for globalized accumulation and profit making. But that more significantly is that the political representatives of the transnational capitalist class have always had two distinct strategies for counter-revolution since 1959. And that has not changed, but they've been updated, those two distinct strategies, in the last few years with capitalist globalization and with Cuba's entry into global capitalism. One has always just wanted this violent counter-revolution. We just got these documents released and show us what we already knew, the different ways to assassinate Fidel, et cetera. So there's always been that, right? And some people in the Trump regime even want to go back and think about that. But then the other strategy, which became more predominant in the last few years, reached its maximum expression with Obama, has always been, and I've been arguing this since the early 1990s, with mis covegas cubanos, has been penetrating Cuban civil society and rather than trying to overthrow the revolution outright, has been to gain influence, cultural and social influence internally through the so-called promotion of democracy inside Cuba, financing NGOs, the so-called soft opposition, everything like that. And so both of these strategies right now, I think in the Trump regime, both of them, they're wondering which is the best strategy here to promoting counter-revolution. So there's challenges with the of the US political representation in terms of their strategy. Finalmente, my position is Winston. And I think it's impressive to distinguish between the rhetoric and the political discourse and the reality. And then the political discourse of Trump is nationalism and protectionism. But his program itself has very little to do with nationalism and protectionism. And I'll explain. , , . , poner, retroceder con la actualización capitalista. No, no pueden ni quieren. Eso se puede hablar mucho, pero no quieren. Pero entonces, ¿cómo se explica la retórica? Y ahí hay que entrar a la cuestión de cuál ha sido la crisis de la legitimidad de los estados. Y el estado norteamericano enfrenta crisis de hegemonía y legitimidad. La gran mayoría de la población norteamericana no considera el gobierno norteamericano legítimo. Están perdiendo cualquier confianza en el sistema norteamericano. Entonces, surge Trump con una estrategia y Trump es negro humano, narcisista, y sí es loco en el sentido literal. En el sentido literal que es inestable, es emocionalmente inestable. Como individuo. Pero no importa el individuo. Es el sistema que lo que representa. El gabinete de Trump tiene tres componentes. Generales guerreristas, muy peligrosos. Más peligrosos que Trump. Kelly, ustedes saben, cubanos saben, Kelly era del comando sur. Matt Dodd-Max, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Matt Dodd-Max. Matt Dodd-Max. Es una estrategia militar muy peligrosa. Muy peligroso. Y tercer militar, se me olvida su nombre, es McCallum. McMaster. McMaster. Los tres no son nacionalistas, no son proteccionistas. Los tres son generales, izquierdistas y estrategas. Yo sé que el gran compañero Luis Suárez va a hablar en su conferencia magistral. Más de eso. Segundo componente del gabinete son multimillonarios transnacionales, globales. Es el mismo Goldman Sachs, controla la economía política y Goldman Sachs es el rostro financiero de la clase capitalista transnacional. Y el tercer grupo, que era Steve Bannon, Steve Miller, dos o tres más. Y Trump simplemente es el por eso es el megalomano, megalomano, que simplemente está balanceando, buscando su propia fama en medio de esas tres tendencias. El último sí es proteccionista y nacionalista y están y han construido, han utilizado la crisis de la intimidad del Estado para construir una base social. ¿Cuál es la base social? Eso es muy importante. Es entre el que el sector de la clase obrera norteamericana disproporcionalmente blanca por el racismo en Estados Unidos, que en un momento constituía la aristocracia laboral norteamericana, de que habló Lenin. Pero ya no es la aristocracia laboral norteamericana, porque ha perdido su privilegio material. Se viene para abajo, se ven con condiciones económicas, sociales, desestabilizadas. Movilidad hacia abajo. Pierdes un privilegio que tenía en el siglo XX de ser aristocracia laboral. Entonces, tiene dos opciones. Rebelión contra el sistema, rebelión izquierdista, identificación con los chicanos, con los negros, con la lucha del tercer mundo, de América Latina, o hacer una apelación a los grupos migrantes. dice, por favor, restauro nuestros privilegios. Somos blancos, somos gringos. Y la estrategia de Trump y de ese grupo ha sido darle su retórica. Como dice el gran estudiante y amigo mío ahí, él dice, make America great again, pero su proyecto es make white great again. Al ser grandioso nuevamente a los blancos. Pero no tiene base material de ese grupo. Pero esa es la retórica nacionalista, la retórica proteccionista. Pero en la política no van a desmantelar el capitalismo global. Hay mucho más que hablar ahí, pero no hay tiempo. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias.